El lugar para encontrar tu prenda, tu calzado deportivo, todo lo que vos querés en tu tiempo libre, hay un solo lugar, es Sport 78, y por eso compartimos este mensaje. Para los que somos deportistas profesionales, una hora, una hora y cuarto por semana. Sport 78, Rosarino por Deporte. Vamos a hablar de medicina, gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida que va creciendo en su consideración a la par de que cada vez más personas acceden a ella. ¿De qué se trata? Un emblemático caso de una periodista española que recurrió a esta técnica teniendo 68 años, Ana Obregón, a ella me refiero, dispara muchas preguntas, este caso sobre esta técnica que el doctor Morente y las invitadas nos van a plantear. Vamos con el informe y las señales para este tema. A prestar atención. Por diversos factores, una de cada seis parejas tiene problemas para concebir naturalmente y requieren de asistencia profesional. Con el avance de la ciencia, incluso ahora, apelando a la inteligencia artificial, se ha logrado que sea más diverso el catálogo de tratamientos de reproducción asistida y fertilidad para concebir. Estas nuevas posibilidades llegan para satisfacer las necesidades de las nuevas formas de maternar y paternar de la sociedad actual. E incluso, se ha logrado retrasar el reloj biológico de la mujer más allá de los 40 años. El pasado 20 de marzo, la noticia de que la famosa presentadora española, Ana Obregón, de 68 años, se haya convertido en madre-abuela por gestación subrogada, utilizando el semen guardado de su hijo Alessandro, fallecido de cáncer en 2020, causó sorpresa y desató la polémica. La maternidad por subrogación de vientre es una práctica que en nuestro país no está regulada por el Código Civil, pero puede autorizarse bajo la figura de gestación solidaria. ¿Cómo funciona la gestación por sustitución en Argentina? ¿A qué se denomina gestación solidaria? ¿Según la ley, hay edad para ser madre? Ahora, en plan A, nacer en otro vientre. Nos acompañan para hablar de este tema la doctora Nadia Parolín, es abogada especializada en medicina reproductiva. El doctor Carlos Morente, habitualmente nos brinda información sobre los avances en esta materia. El doctor Carlos Morente es médico ginecólogo especialista en medicina reproductiva. Y también Paula Morente como psicóloga. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Vamos a hablar de la técnica en sí, Carlos, para refrescar conceptos. de, como se dice comúnmente, alquiler de vientre, gestación subrogada. Sencillamente, ¿de qué se trata? Hola, Gustavo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Y sí, evidentemente la ciencia avanza y en el avance también encuentra demandas, demandas sociales, sobre todo cuando hablamos de medicina reproductiva, de distintas situaciones. Algunas que las encuadramos fácilmente y otras no tanto. Entonces, en este avance donde podemos generar un embrión en el laboratorio, este embrión después lo podemos poner en el útero de una mujer, pero a veces, por circunstancias diversas, o la persona no tiene útero, o la persona aún teniendo útero no funciona. Y no puede tener su hijo. Y en ese caso aparece la figura de la gestación por sustitución. Claro, que esta gestante dispuesta a llevar este embrión, ese embrión puede venir de distintos orígenes. Puede ser de un óvulo donado y el semen de una persona comitente. Puede ser de un semen donado y un óvulo donado, que una pareja así lo solicita. O puede ser, como en este caso, de una persona que ha fallecido. Claro, múltiples situaciones, múltiples preguntas y obviamente requerimos de dos elementos. Uno, que esto que es posible también sea legalmente resguardado y que a la sociedad la cuide y no la descuide. Y por el otro lado, como son técnicas que tienen mucho que ver con el desarrollo de la familia, el desarrollo de la persona, el desarrollo de la sociedad, bueno, cada vez la psicología, en su observación, en su consejo, en su compañía, se nos hace importante e imprescindible. Y es así que hoy estos temas nos debemos apoyar en otras áreas, además de la médica, para desarrollarlos con responsabilidad. ¿Cómo funciona legalmente aquí en la Argentina, doctora Parolin? Nosotros acá, al no tenerlo regulado, lo vamos manejando a partir de los distintos proyectos que hubo. Funciona sin ley, pero se puede llevar adelante, incluso con grandes avances desde los últimos casos resonantes de acá de Rosario, en los que ya ahora ni siquiera es necesaria la intervención judicial, si así lo requirieron, porque en Capital Federal se realiza la inscripción sin intervención judicial. Claro. Cosa que no sucedía hasta nosotros. Por esto de la gestación solidaria que recién mencionaba el informe, es decir, hay una voluntad expresa y sin un fin material para llevarlo a cabo. Esto es fundamental, ¿no? El altruismo como motivación, pero entiendo que la solidaridad a la que refiere la terminología habla más de una cuestión de la no comercialización en Argentina por la inexistencia de agencias. O sea, la solidaridad de la persona viene enmarcada en el acto en sí mismo, pero hace más referencia que nosotros no lo tenemos como una cuestión comercial en Argentina. Paula, y también se habla mucho y genera polémica lo de la edad. Si hay una edad para ser madre, si hay un tiempo, porque el caso de esta presentadora española de 68 años, aunque ella se encarga de decir yo soy abuela, no es mi hija, hace la diferencia, pero muchos plantean y a esa edad ¿se puede llevar adelante una maternidad? Nadie decía recién, ¿no? No es una práctica que está regulada en nuestro país y eso nos habilita y nos permite ir al caso a caso. Es un tema de edad, porque bueno, no es solo pensar, digamos, en quién llevaría un embarazo en el caso de que fuese un tratamiento de gestación propia, sino también, bueno, qué tiempo de vida le queda a esa persona con ese niño. Pero también, qué resto de familia, qué otro entorno, qué red de contención tiene esa persona que va a llevar adelante va a ser, digamos, la mamá o la abuela en este caso de ese bebé. No es lo mismo una persona sola que una persona que tiene un contexto, un entorno que le está acompañando y le está apoyando. Y se trataría entonces esto, ¿no? Volvemos a esto, de caso a caso. Y surge también el deseo del hijo, por eso donó esperma, para tener descendencia, ¿no? En eso también jugó en la mente de su madre, como cumplir el deseo de su hijo fallecido. La realidad es que no es lo que nos encontramos en la mayoría de los casos, por suerte, porque son complejos, ¿no? Son situaciones muy complejas. En la práctica nuestra nos encontramos con parejas o personas monoparentales, hombres o mujeres, que por diferentes motivos, bueno, en hombres es un poco más evidente la ausencia de útero, pero a veces se trata de una mujer sola que por algún motivo no puede gestar un embarazo y desde ahí necesita recurrir a la técnica y, bueno, a otra persona que lleve ese embarazo por ella, ¿no? Y también casos de hombres solos que deciden llevar a cabo esto y hay personajes muy conocidos que con mucha felicidad lo demuestran y ven cómo sus hijos crecen, ¿no? Se dan diversos casos, Carlos. Cada vez es más frecuente la consulta en caso de mujeres que con mayor edad están en un bienestar absoluto, psíquico y físico. Entonces, el deseo de concretar una gestación se presentifica y vienen a la consulta. Pero uno ahí tiene que también reflexionar y las aconseja sobre que cuando uno tiene 50 o 55 años hay riesgos que aún en una persona sana existen de un embarazo. Riesgos del transcurso de ese embarazo, hipertensión, partos prematuros, diabetes gestacional, etcétera, que son, a pesar de uno estar bien, esos riesgos están y esto hay que ponerlos en la balanza. Por eso que es muy importante no solo en la técnica en cuanto a lo médico, sino también este resguardo en lo institucional, en lo psicológico y en lo biológico de esa persona que por más que no siempre porque yo puedo, yo quiero, yo lo hago, sino que necesita la decantación. Y también un apoyo y un tratamiento psicológico a todo este proceso, ¿no? Sin duda que sí, porque muchas veces le decimos es el bastón que nos ayuda a caminar, o sea, el apoyo desde el área psicoafectiva va a generar también una mejor disposición y un mejor resultado del tratamiento que se enfoque. Se conocen las distintas partes, gestante, comitente se llama en este caso, ¿cuál es la situación legal? Nadia. Varía, varía en realidad. Desde lo que nosotros hacemos fomentamos no solo que se conozcan, sino que se acompañen. Vuelvo a lo que decía antes, nosotros acá en Argentina hay pocas agencias, no hay agencias y las agencias que hay son extranjeras, con lo cual el tratamiento surge a partir de un vínculo que se genera, que a lo mejor ya era existente o que se genera a partir del tratamiento y la idea es que sea un proyecto en común que se pueda desarrollar con las dos partes y esas dos partes deben apoyarse. Es decir, quien lleva a cabo el embarazo, la mujer y quien lo solicita. Y quien lo solicita. ¿Y legalmente cómo quedan ambas partes? La gestante, por ejemplo, la mujer. La gestante no va a tener vínculos jurídicos de ninguna índole ni con la pareja o persona sola ni con el niño que nace. Acá en el interior del país para que eso suceda sí o sí debe haber una intervención judicial por la cual el juez va a romper esta presunción legal de que madre es la persona que da luz con lo cual a partir de esa intervención judicial se va a inscribir como hijos de los comitentes y a partir de ese momento no hay vínculo jurídico con la gestante. Bien. ¿Y psicológicamente, Paula? Para la gestante, por ejemplo, ¿qué impacto tiene? Bueno, vos recién preguntabas primero esto de cuál es el vínculo, si se conocen. Sí. Nos encontramos con que los primeros casos a los que nos habían llegado en general pasaba esto, ¿no? La gestante era alguien familiar del entorno familiar de uno de los dos, de la pareja, ¿no? En el caso hubiese sido una pareja. Entonces, era una hermana, una amiga y había un vínculo previo con todo lo que eso implica. Después, la gestación se fue difundiendo más, fue teniendo más alcance, más llegada, más... Fueron llegando más casos y desde ahí ocurría que muchas veces pasa esto de que no había una persona, porque tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Desde la salud, desde la edad, desde antecedentes, la persona para poder ser gestante. Y quizás no había alguien así dentro del entorno de ese comitente o esos comitentes. Y entonces empezaron a aparecer algunas vinculaciones con gestantes o con posibles gestantes por fuera del entorno familiar o del entorno cercano. La realidad es que muchas veces las vinculaciones se dan por redes sociales, se encuentran por algún boca en boca, por personas que conviven en un mismo pueblo, diferentes cuestiones, ¿no? La experiencia está aquí que indica se desarrollan normalmente, hay algún tipo de inconvenientes. Ahí es un poco esto lo que decía Nadia, ¿no? Siempre lo que buscamos nosotros es fomentar que haya un buen vínculo y todo el trabajo previo que hacemos es para eso, ¿no? Sin duda. Para que se puedan plantear los escenarios posibles. ¿Y el donante de esperma, Carlos? La donación de esperma tiene mucha tradición porque se hace desde hace muchos años en el mundo, y acá también, el semen es más fácil de manejar y por lo tanto hay bancos de semen. Entonces, ya desde hace un tiempo hay también esta diferencia de que hay donantes que prefieren tener su identidad resguardada y hay donantes con identidad abierta, con lo cual aquella persona que recibe ese semen donado también puede tener un acceso libre y fácil sobre quien donó la gameta. Estos son dos escenarios, los dos activos, los dos viables. En general, tanto donante como receptor, todavía el anonimato es lo que predomina. Bien. Doctora, como estamos cerca del final, entonces, para quien se interese, esto puede ser en pareja, puede ser individualmente, acceder a este tratamiento desde el punto de vista legal, ¿cuál es su recomendación? Que se asesoren, que busquen profesionales idóneos, que tal vez tengan cierta trayectoria, porque si bien se ha habitualizado tanto el tratamiento médico como el caso concreto, sí requiere de una logística que no deja de implicar cierta complejidad en el tratamiento. Bien. Paula, una última pregunta que tiene que ver con mucha gente que piensa, ¿pero hay dos mamás en este caso? ¿Cómo se resuelve esto? Y a nivel psicológico, ¿qué pasa con esa persona que llegó a cabo, yo te lo dije antes, pero para reforzar esta cuestión que puede traer consecuencias a futuro? ¿Cuál es la respuesta? Siempre lo que, en todo lo que hace fertilidad y específicamente en lo que hace la gestación, hablar en los términos correctos siempre es importante, ¿no? Porque, bueno, ordena, ordena a las personas que participan y también a la historia a relatar a ese niño que va a llegar, ¿no? Claro. La mamá es la comitente. Una mamá, dos mamás, según la realidad, pero digamos siempre desde el lado de los comitentes. La gestante es gestante. Bien. Es quien prestó su útero para que ese niño pudiese llegar a la vida, pero desde el momento cero, inicial, está claro y entendido por todas las partes es que no hay dos mamás. Hay una gestante y hay una mamá, bueno, comitente. Perfecto. En tiempos de la inteligencia artificial, el último capítulo, Carlos, que es Vox Populi y que arrasa con todo, que viene la tecnología a modificar nuestros estilos, nuestros hábitos, nuestra vida. ¿Qué pasa con estas técnicas y con la inteligencia artificial? Es fantástica. Creo que como todo avance científico, tecnológico, le debemos tener la mejor y la mayor expectativa. Y bueno, la informática crece en todos nuestros hábitos cotidianos, desde un auto que tiene una pantalla que nos regula hasta la calle que tenemos que tomar, hasta un teléfono que ahora es nuestro compañero de vida. Y bueno, toda esa información se vuelca en las distintas áreas. Cuando uno habla de la reproducción, es muy común encontrar en la medicina. Sí, porque mi amiga tiene lo mismo que yo porque le encontraron un quiste. ¿Es la situación la misma? Ese quiste no. Cada persona es un universo, cada persona va a tener una historia de vida, una herencia, una vivencia, una circunstancia en particular donde cada cosa que le sucede va a estar condicionada por todo esto que trae y que la rodea. Entonces hace que cada situación sea totalmente distinta. Bueno, la inteligencia artificial viene a tener en cuenta, a resumir desde cómo levanta una taza de café hasta cómo nació y cuánta influencia va a tener cada elemento en lo que en ese momento le produzca y va a determinar entonces la mejor forma de actuar con esa persona de acuerdo a todo este bagaje de cosas que la van a influir. Y esto es lo que nos marca, nos nutre y nos hace crecer. Claro que desde el lugar también tenemos que tener una infraestructura preparada para juntar de cada persona todos los detalles necesarios, volcarlo a la inteligencia y tener el resultado. Es formidable y lo esperamos con mucha fuerza. Y nos da más aliento esto porque hay tantas dudas sobre la inteligencia artificial. Algunos ponen reparos que está bueno escuchar y de un profesional y que trabaja desde hace tantos años tener este concepto tan positivo. Así que bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias. Nadia, Paula, el doctor Morente. Nos vamos despidiendo pero con un llamado a la solidaridad luego de asistir nuevamente a los conceptos que se van generando a partir de las técnicas de reproducción asistida. Y este llamado a la solidaridad tiene que ver con la Casa Madre de la Esperanza. Es una casa de acogida para mujeres y sus niños en situación de vulnerabilidad que necesita por supuesto de voluntarios y aportes económicos para permitir llevar a cabo su labor. Fundación de la Visitación ese es el Facebook también en Instagram podés ingresar y los aportes a este Whatsapp número telefónico 341-691-3022 todos ayudando a la Casa Madre de la Esperanza. Muy bien nos estamos despidiendo gracias doctor Morente gracias Nadia Paula por acompañarnos hasta la próxima con más avances y hasta la próxima ustedes gracias por estar siempre aquí en la compañía cada sábado por la noche en Telefe y en Planal gracias.